A lo largo de 100 años, nuestros servicios y beneficios han evolucionado para garantizar el desarrollo de la familia Skiff en 7 dimensiones primordiales. Este 2018 iniciamos un nuevo siglo en la historia de nuestra institución y lo celebramos con un conjunto de proyectos que siguen transformando y fortaleciendo las dimensiones de nuestro esquema de desarrollo social, bien Skiff. Social y de valores. Hemos producido un video de testimonios históricos que nos transporta en un viaje de nostalgia y recuerdos de momentos trascendentales que han marcado la historia de nuestra institución. Esperen el video más adelante. De igual forma, y conscientes de la importancia de plasmar para siempre el devenir histórico de nuestra institución, nos emociona presentar el libro de oro de Skiff. Una edición especial impresa con cientos de páginas que narran la historia y vivencias que le han dado forma a Skiff a lo largo de un siglo. Salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo de mortalidad a nivel global y aumenta los índices de padecimientos cardiovasculares, cáncer y diabetes. Por tal motivo, nos enorgullece anunciar que próximamente dará inicio la construcción de un centro de acondicionamiento físico, el cual estará listo en el 2019 e incluirá gimnasio, salones para cursos deportivos, cafetería de productos saludables y una sala de entretenimiento infantil, entre otros, incrementando en un 100% la capacidad actual instalada. Familiar y laboral. Desde sus orígenes, Skiff ha dado un importante lugar a la mujer. Por ejemplo, 30 años antes de que las mujeres mexicanas tuvieran derecho a votar y ser electas para un cargo público, nuestra institución ya tenía una mujer directiva. También hemos tenido presidentas de la junta directiva y una directiva conformada únicamente por damas. Considerando su trascendental papel, no solo como trabajadoras, sino como madres de familia, actualmente se están ampliando las instalaciones de la guardería Minimi para incrementar en un 100% la capacidad de recibir a los hijos de socias y socios, fortaleciendo así el servicio que brinda nuestra membresía. Económica y familiar. Con el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías, nuestra institución avanza lanzando Skiff Móvil para realizar transacciones de la caja de ahorros y citas en Clínica Skiff, desde nuestro celular o en la comodidad del hogar. Laboral y educativa. Los nuevos tiempos se exigen de personal capacitado y en actualización constante, por lo cual tenemos el privilegio de anunciarles la inauguración del Training and Business Center, un centro de negocios con capacidad para 180 personas que cuenta con 8 salas para entrenamientos y reuniones, dos áreas comunes, una terraza con área de descanso, así como equipo de audio, video y proyección inalámbrica de última generación. Pero esto no es todo. En Skiff cumplimos 100 años y todo el año estamos de fiesta. Te invitamos a que nos acompañes en los diferentes eventos que tendremos para celebrar juntos el centenario de nuestra institución. No te puedes perder el festejo familiar de aniversario, un evento donde socios y familiares disfrutarán de atractivos para todas las edades en las diferentes sociedades a nivel nacional. De igual forma podrás disfrutar de los diferentes torneos del centenario, como el Torneo Nacional de Fútbol de Mesa, en el que los finalistas de cada sede jugarán la final en Monterrey, el Torneo de Fútbol 7 y Fútbol 11 a nivel nacional, además de conferencias con personalidades destacadas como César Lozano, conferencista internacional y conductor de radio y televisión, Edelmira Cárdenas, reconocida sexóloga, y Jorge Lozano, motivador y conductor de televisión. Además tendremos un innovador evento nunca antes realizado en Skiff, un festival de rock, en el cual tendremos como invitado especial a El Gran Silencio. Sigamos construyendo juntos la historia de Skiff. Sociedad Cuauhtémoc y famosa, sé parte de la celebración.